Hola, hoy les mostraremos el proceso de transporte de materia prima importada en nuestra nueva planta de Piura. Cuando se requiere materia prima importada en la planta de Piura, esta debe despacharse desde el almacén de Paita. Para esto, el camión debe dirigirse al almacén de Paita. En la puerta del almacén, el vigilante comprobará que el camión está dentro del listado de camiones autorizados para cargar. Luego, el camión será pesado o vacío y luego se dirigirá al área de carga. En el área de carga, el camión es cargado con la materia prima importada para luego regresar a la balanza y ser pesado o cargado con la materia prima importada. Luego de pesar el camión, el conductor recibe la guía de remisión de cemento Pacasmayo, el ticket de la balanza y el certificado de pesos y medidas. La garita de vigilancia registra la salida del camión. Al salir del almacén, el camión es encarpado y toma el camino rumbo a la planta de Piura. Cuando el camión llega a la planta, el conductor debe mostrar los documentos al personal de seguridad, quien luego de revisarlos, lo dejará pasar al área de estacionamiento. Una vez que el camión esté estacionado, el conductor se dirige con los documentos antes mencionados a la garita de seguridad para ser registrado. Luego debe volver a su vehículo y esperar que la placa de su camión aparezca en la pantalla de llamado. Cuando la placa del camión aparezca en la pantalla de llamado, el conductor deberá llevar al camión al área de balanzas, donde una vez pesado el camión, se le entregará un ticket de pesado y un fotocheck del color que corresponda a la materia prima que está ingresando. Luego el camión se debe dirigir a la zona de descarga, la cual cuenta con cuatro parrillas de descarga independientes para cada tipo de material. Si el camión trata de ingresar a una parrilla que no corresponde con el fotocheck del material que está transportando, no se le permitirá el acceso. Cuando el transportista llega a la parrilla correcta, ingresa la misma usando el fotocheck que recibió. Lleva su camión sobre la parrilla, lo estaciona y empieza el proceso de descarga. Para terminar, el camión deberá regresar al área de balanza, donde será pesado por última vez. Aquí el conductor deberá devolver el fotocheck que se le entregó y recibir el ticket de pesado del camión vacío. Es así como manejamos el transporte de materia prima importada para nuestra nueva planta de piura.